Manuel Polo Manuel Polo Para Lorenzo Miguel Yo tengo un recabro cero Para Lorenzo Miguel Que me trato de embustero Y más embustero es él Que me trato de embustero Y más embustero es él Ay, me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, Morales a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mí no me lleva Porque no me da la gana Qué cultura, qué cultura va a tener Un negro y un meca como Lorenzo Morales Qué cultura va a tener Si nací en los cardonales Ay, qué cultura va a tener Si nací en los cardonales En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Mañana sábado viene la virgen Para tocar con Lorenzo Mañana sábado viene la virgen Ay, me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, Morales a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mí no me lleva Porque no me da la gana Para el folclorista José Calixto Quintero Y su querida Sara No me da la gana Moralito, Moralito se creía Que él a mí, que él a mí me iba a ganar Y cuando me oyó tocar Te cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar Te cayó la gota fría Ay, al cabo en la compartía Te tiro, le salió mal Ay, al cabo en la compartía Te tiro, le salió mal Morales mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Morales mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Para que él también se ofenda Para que él también se ofenda Ay, me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, Morales a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mí no me lleva Porque no me da la gana Me le dicen, me le dicen a Morales Que él se vale, que él se vale de ocasión Que él trata de maltratarme Cuando estoy sin acordeón Si le duele algún raigón Que busque quien se lo jale Morales se ha puesto bravo Porque miles de color Morales se ha puesto bravo Porque miles de color Que sea un té blanco de sí Y no se deje dar el sol Que sea un té blanco de sí Y no se deje dar el sol Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, Morales a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mí no me lleva Porque no me da la gana Para el feliz hogar De Alfredo Peralta Y su adorada Betty Música Música Música